En el Evangelio de este día lunes encontramos la ley del talión que dice ojo por ojo y diente por diente. Es decir, si una persona se equivocó y provocó un daño, una agresión a otra persona, la persona agredida tiene derecho por ley a responder de la misma manera. Pero Jesús supera esta ley del talión. En Jesús se hace presente el gran amor de Dios e invita a amar a todos sin condiciones, sin distinción. Porque la violencia solo genera más violencia. Por eso hay que erradicarla de raíz. El camino que Jesús ha trazado es un camino de paz, de amor, de no violencia. Cada uno de nosotros como cristianos está llamado a entrar en este camino que Jesús nos enseñó. Y vencer todas esas situaciones de dificultad que nos dividen con gestos de caridad, gestos de paz, gestos de escucha, de diálogo, de entendimiento, así como Jesús lo enseñó.